Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sebastián Cava y hoy vamos a ver las diferencias que hay entre las cámaras amateur y las cámaras profesionales. Muchos de hoy los que me preguntáis qué cámara comprar, eso no falta en el canal. Son comentarios fijos, diarios y por minutos que publicáis en el canal y que obviamente os entiendo y es normal porque yo me hice esa misma pregunta. Yo y todos los fotógrafos que habemos en el planeta se han preguntado qué cámara elegir, qué cámara es mejor, qué cámara es la que mejor va a sacar o la que mejor le va a venir a la hora de hacer una sesión de fotos y es obvio y os entiendo 100%, pero tenemos que tener en cuenta lo que voy a decir a continuación. No tenemos que tener tanto en cuenta el tema de qué calidad, ni qué colores, ni qué enfoque, ni qué tal, ni qué peso, ni yo qué sé. Mil cosas que nos preguntamos o os preguntáis a la hora de elegir una cámara. Eso lo veremos en un futuro, que si este vídeo tiene muchísima aceptación, prometo, si no pasa nada grave, que el martes que viene lo tendréis. Si no tiene mucha aceptación lo tendréis el jueves o la semana siguiente, ya veremos. Pero si veo que tiene mucha aceptación este vídeo, que lo compartís y que le dais a me gusta para que vea yo que os interesa el tema, pues para el martes me comprometo a hacer un vídeo donde os resolveré todas esas dudas que me decís en los vídeos. Pero bueno, de momento en este vídeo vamos a ver con imágenes que os iré poniendo y que iréis viendo las diferencias que hay entre una cámara pro, una cámara profesional, no una cámara pro, sino una cámara profesional, mejor dicho, respecto a una cámara amateur. Las diferencias técnicas van a ser varias, porque van a ser varias, pero bueno, como digo, lo veremos en el siguiente vídeo. En este vídeo os enseñaré algo que al final y al cabo es lo que de verdad vas a notar a la hora de trabajar con ella profesionalmente. Según en qué zona estés trabajando, lo notarás más o lo notarás menos, pero vamos a poner el caso mío, que son las bodas, donde en una cámara profesional vas a notar la diferencia muy mucho comparado con un amateur. Vamos a poner el ejemplo, os voy a poner el ejemplo de Canon y Nikon. En Canon, vamos a empezar con Canon. En Canon sería, por ejemplo, la 1300D y la Pro sería la Mark III, por poner un ejemplo, o la 6D o alguna de estas, una full frame. En caso de Nikon, D3300 y una 610, una D610 o una 750, una D810. Esos serían los puntos. En este vídeo os voy a hablar la diferencia que hay de la D3300 a la D610, que son la primera donde empiezan los modelos actuales. Ojo, que luego me decís, es que hay antes otros. Sí, pero los modelos que ahora están en venta son la D3300, que es la primera de amateur, y la D610, que es la primera de full frame. Está la D600, pero como da algunos problemillas y tal, no la he puesto. Y la D3400 para mí es absurdo comprarla estando la D3300. Es mi opinión y yo ahí la dejo. Diferencias más grandes que vamos a notar. Tema de los botones. Es algo necesario, totalmente necesario, porque yo ahora mismo no me veo haciendo una boda con una cámara, con una D3300. Aunque tirara las fotos igual que la de 610 o que la de 750. La misma rapidez, el mismo rango dinámico, la misma calidad de imagen, me da igual, full frame, todo, me da igual. No estaría cómodo. Sí que hay situaciones que, si estás echando la foto para allá, pues tienes una luz, que una vez que la calcules, pues es esa luz. Pero hay situaciones que no nos esperamos. Nunca nos esperamos, porque todas las bodas son diferentes. Yo normalmente llevo una especie de guión, le voy diciendo, si vais a hacer algo, decírmelo y avisarme para estar atento. Pero aún así, siempre salen temas nuevos. Pues con una cámara como la D610, o bueno, incluso la D7000 y tal, Jazz Pro en ese tema, podemos trabajar de una manera mucho más fácil, porque tenemos muchísimos más botones. Tenemos botones de balance de blancos, tenemos botones del ISO, tenemos la ruleta del diafragma que nos hará cambiar el diafragma súper rápido. Algo que nos hará muy fácil la vida. Tenemos la ruleta para cambiar la velocidad de disparo, para que sea disparo simple, disparo medio ráfaga o ráfaga entera. Tenemos mil cosas que nos harán la vida mucho más fácil. Vosotros pensar, poneros en situación. Estamos en una boda, estamos cogiendo a los novios, uno o ocho, ponerle. Pero, de repente, aparecen los invitados, aparecen los padres, aparecen lo que sea. Queremos una foto de grupo y empieza a ponerse uno aquí, otro atrás, otro no sé qué. No puedes disparar a uno ocho, porque cuando enfoques al de adelante, el de atrás te va a salir desenfocado. Entonces tendrás que disparar a cinco con seis. Tienes que cambiar velocidad. Si hay poca luz, tienes que subir el ISO. Tienes que cambiar la F para que tenga el rango más amplio. Todas esas situaciones, si las tienes que hacer con una cámara principiante, seguramente te tirarás un rato. Y con una cámara profesional, todas esas opciones son súper rápidas. Porque si ya controlas la cámara y sabes dónde está todo, es que mientras que ellos se ponen o no, tú sin quitarte la cámara de la cara, lo vas cambiando todo y son un toque al ISO. Le subes un par de puntos, cierras la F y cambias la velocidad. Y ya lo tienes. De la otra manera, tienes que empezar con combinaciones, tienes que empezar a entrar en el menú. Y es una locura. Pero la realidad es esa. La realidad es que una cámara profesional, quitando toda la ganancia que lleva, porque le suben el precio y tienen que responder de alguna manera, no te pueden decir, le he puesto botones y ya está, es sobre todo en la facilidad que te da esa cámara. Te da una facilidad de trabajo increíble con accesos rápidos muy sencillos. Además de que está sellada, que aguanta mejor los golpes, porque no olvidemos que es para trabajo. Y en trabajo muchas veces vas ajetreado, la puedes llevar colgando y que le dé un golpe a lo que sea y eso puede ocasionar que se rompa. Pues estas son más duras y en teoría aguantan más. Yo de momento no se ha llevado ningún golpe gordo, así que espero que dure bastante. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, porque creo que era necesario decirlo y que va a venir muy bien con los vídeos que vais a ver a continuación estos días. Así que tenía que hablar de este tema antes de empezar con otros temas, porque hay mucha gente que esos pasos se los salta por harto y yo creo que son los más importantes, según ya os digo, según el tema que estéis tratando de fotografía. Pero por mi caso es algo súper importante. Así que nada más, si os ha gustado ya sabéis que me podéis dejar un buen me gusta y si veo mucha aceptación, como he dicho antes, subiré el vídeo que seguro que os gusta, lo subiré antes de tiempo, lo subiré pues eso, el martes o así, si no pues seguramente para la semana que viene, no la otra, pues lo tendréis si no veo mucha aceptación. Y nada, por aquí tenéis mi carita para suscribiros y no perderos ningún vídeo rico rico de este canal. Y por aquí tenéis dos vídeos, una lista de reproducción y un vídeo que seguro que os interesa, echar un ojito, que están muy chulos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos el martes en un nuevo vídeo con más.